El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo El rey Nabucodonosor Hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos Y su anchura de 6 codos La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas Los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces Y todos los gobernadores de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces Y todos los gobernadores de las provincias A la edificación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor Y el pregonero anunciaba en alta voz Mándose a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla Y de todo instrumento de música Que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente Será echado dentro de un horno de fuego ardiendo Por lo cual al oír todos los pueblos El son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla Y de todo instrumento de música Todos los pueblos, naciones y lenguas Se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos Hablaron y vinieron al rey Nabucodonosor Rey para siempre vive Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla Y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego Estos varones, oh rey, no te han respetado No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado Entonces Nabucodonosor dijo con ira Y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego Al instante fueron traídos estos varones delante del rey Habló Nabucodonosor Y les dijo ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo Y que Dios será aquel que os libre de mis manos Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh rey, nos librará Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Entonces Nabucodonosor se llenó de ira Y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado Y mandó el hombre muy, muy vigoroso que tenía en su ejército Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego Para echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados con sus manos Mantos, sus calzas, sus turbines y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo Y como la orden del rey era apremiante Y lo habían calentado mucho La llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey Es verdad, oh rey Y él les dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo Y dijo Sadrach, Mesach y Abednego Siervos del dios altísimo Salid y venid Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey Para mirar a estos varones Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado Sus ropas estaban intactas Y ni siquiera olor de fuego tenían Entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el dios de ellos De Sadrach, Mesach y Abednego Que envió su ángel y lo libró de sus siervos De sus siervos que confiaron en él Y que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que a su dios Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua Que digiere blasfemia Contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego Sea descuartizado y su casa convertida en muladar Por cuanto no hay dios que pueda librar como este Bendito sea Jehová de los ejércitos por siempre y por siempre El dios de Sadrach, Mesach y Abednego El cual vive y reina por siempre y para siempre A él sea la gloria por todos los siglos Y gracias a él estamos otra vez contigo pueblo Para seguirte hablando de sus caminos Del camino de Dios Este Dios el cual te acabo de leer Poderoso, fuerte, invencible, misericordioso, justo Amor Él es grande De este Dios yo te predico El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego El Dios de Elías El mismo Para gloria de su nombre Para que cada día Lo busques más y más Pero por amor El hombre moderno O cristiano moderno por decirlo así Sé que tal vez no les gusta mucho Cuando llamo modernos Si no quieres ser moderno El vino viejo es mejor Regresa a las sendas antiguas Que te digan anticuado Pero santo Al que seas moderno Y pagano Tú eliges No hay mucho Realmente Que discutir al respecto Pero una cosa te voy a decir Ya que gracias a Dios Nos ha permitido terminar un año Y hemos estado hablándote la palabra de Él Con la intención Y el propósito De que los caminos cambien Quiero recordarte Que en ningún momento Y en ninguna forma He estado buscando forzarte a cumplir los mandamientos de Dios O a poner por obra los mandamientos de Dios Mi único trabajo Es explicarte lo que Dios quiere que hagas Nada más Ya sea que lo hagas O no lo hagas Si lo haces Si por obediencia y amor A Dios Obedece sus mandamientos Bien por ti Pero si tú no quieres obedecerlos El único afectado eres tú Yo te digo estas cosas Y por decirte lo que te digo Muchas veces me he metido en problemas Echándome o causándome a mí mismo enemigos Simplemente por decirte lo que la Biblia dice No me voy afuera de ella Ni a la derecha ni a la izquierda Porque me meto en problemas yo Y no quiero yo desobedecer a mi Padre Que me ha enviado Por lo tanto Por eso te digo esto Y te lo digo para que sepas Que el Evangelio No es un conjunto de reglas Las cuales estás obligado a seguir ¿Ok? Seguir a Dios Es por amor Por todo este tiempo Y muchos años para atrás Los hombres han buscado Que los hombres obedezcan a Dios Y les han puesto La ley Y aunque es la misma Que se tiene que obedecer No se tiene que obedecer En forma obligada Únicamente se obedece por amor El Evangelio Es un camino de amor Sino que todo aquel que en él cree Tenga vida eterna Y así El hombre que sigue a Dios Lo sigue porque lo ama Y este es el Evangelio Que te he predicado de muchos días Te he dicho lo que tienes que hacer Y tal vez te has sentido como Como forzado a hacerlo Tal vez he sido un poco áspero En palabras O bruto para hablar Tal vez sin mi deseo De que todo hombre camine en santidad He predicado un poco raro Pero con todo eso Es verdad lo que te he dicho Tal vez medio áspero Y medio bruto Pero te recuerdo esto Que para seguir a Dios Únicamente por amor La única razón Por la cual el griserismo moderno No ha alcanzado A Dios Ni lo ha encontrado Es porque no lo ama Aunque dicen amarlo Es pura religiosidad La que tienen Desafortunadamente Y otra vez No te lo digo Para hacerte sentir mal Sino para que recapacites Y empieces A enamorarte de Dios Porque Dios no es un conjunto De reglas Dios es amor Y los que le aman Son los únicos Que lo encontrarán Porque otra vez Amor Para una persona que ama No le es difícil Guardarse del pecado No le es difícil Dejar cualquier cosa Que tengan que dejar Me imagino A mí me gusta mucho La única forma Para expresar Este tipo de amor Para con Dios Es entre dos personas En el noviazgo Lo hablo en la forma Como crecí en el mundo Miré y me imagino Que has mirado A personas Una pareja Que se conocen Y se enamoran Entre sí Y por estar juntos Dejan todo lo que Tienen que dejar Dejan papá Mamá Por ambos lados Dejan todo lo que tengan Con el simple hecho De estar juntos Y deciden unirse En un matrimonio Sin tener nada Simplemente más Que el amor Que tienen Y es la aventura Y es la aventura La que muchos Yo en este caso También entré Gracias a Dios Pero Fue únicamente Por amor Así de la misma forma Como un hombre Deja a su padre Como una mujer Deja a su padre Y a su madre Para unirse A uno solo Así Se tiene que dejar Todo lo relacionado A la carne Para unirse Con Dios La Biblia Claramente enseña Que él es nuestro marido También enseña Que somos la novia De él Pero para estar Con él Es necesario Rechazar Todo lo de este mundo El problema Es Que se ha querido Rechazar No enamorado Sino por ley Y por cuanto se hace Por ley Se es difícil Y la única razón Por la cual se es difícil Es porque el corazón No existe amor a Dios Sino que en el corazón Existen deseos carnales Y lo que se ama Son las cosas De este mundo Y los placeres De la carne Con la mente Se lee Que Dios no quiere Ese tipo de cosas Pero como el corazón Tiene deseos carnales El corazón arrastra Al hombre A cometer iniquidad Por el deseo Que existe En este mismo corazón Ahora Cuando en el corazón Cambia Y en el corazón Existe amor El mismo corazón Lleva al hombre A buscar más y más Por el amor Que hay No por el corazón Mismo Sino más que nada Para aclarar este asunto No es el corazón Es lo que hay Adentro de un corazón Lo que mueve Al hombre A hacer lo que este hace Si en tu corazón Hay deseos De inmoralidad sexual Tú vas A cometer Inmoralidad sexual Si en tu corazón Hay deseos De mentira Tú vas A hacer mentira Lo que hay En tu corazón Es lo que tú vas a hacer Entonces Aún con todo y eso Dios en su finito amor Y misericordia Nos dio a nosotros Amor Si Él nos dio amor A nosotros Lee la Biblia Y vas a encontrar Que nos dio amor Él nos amó Primero Y así nos dio amor A nosotros Para que nosotros También Aprendiésemos Amarlo a Él Como Él nos amó Y conocerlo Así como nosotros Somos conocidos Yo te digo estas cosas Con el propósito De que entiendas La diferencia Entre religión Y amar a Dios Son dos cosas Completamente diferentes La religión Es un conjunto De reglas Los hombres Han querido Obedecer a Dios Pero como Obedecer a aquel Al que no amas Como deleitarte En aquel Que no te produce Deseo de estar con Él Y ahí el problema Falta De amor Porque el amor No se cultiva Por eso escasea Y es realmente Bien fácil Si tú amas a Dios Nadie Tiene que decirte Sigue a Dios Si tú amas a Dios Nadie tiene que decirte Oye No digas mentiras Si tú amas a Dios Nadie que tiene que decirte No adulteres No forniques No hables mal De tu prójimo O sea Si tú tienes amor No vas a hacer nada En contra de Dios Ni en contra del prójimo Eso es bien claro Si tú los amas Jamás serías algo En contra de ellos Y ahí está el problema Jesucristo dijo Amense como yo los he amado Reemplazando así El El mandamiento Que escrito Que estaba Amense como Ama a tu prójimo Como a ti mismo Porque en estos días El hombre ya no se ama A sí mismo Ha dejado de amarse Ya no se ama Porque Consume cosas Que destruyen su cuerpo Hace iniquidad Sabiendo que lo destruye Pero Jesucristo dijo Amense unos a los otros Como yo los he amado So el amor Entre unos Con los otros Ya no es como a sí mismo Es como Cristo Nos amó Y otra vez te repito Pueblo Este camino es por amor Todo aquel Que quiera alcanzar a Dios Que quiera Encontrar a Dios Únicamente en amor En amor En su palabra Obedecer su palabra Pero por amor No por reglas ¿Alguna vez te has preguntado Los judíos En los tiempos de Jesús Eran gente bien estudiosa Bien escudriñadora de palabra Bien intachables Por decirlo así En cuanto a la ley Se refiere Cumplían al pie de la letra La ley Guardaban los días de reposo Y todas las fiestas solemnes Que les mandaba Hacían todo conforme el libro Pero les faltaba algo Amor Todas las cosas Que las hacían Las hacían por amor Las hacían por obligación Por ley Pero no por amor Y a causa de eso Quedaron cortos Practicaban su justicia Pero por ley Porque si no Los mataban No por amor Y desafortunadamente Así es en estos días Cristiano moderno Quiere entrar al reino A los cielos Porque estudia la palabra Pero no ama a Dios Vas a decir ¿Por qué dices Que no lo amo? Porque como el maestro dijo Si me amaras Guardaréis mis mandamientos Y en estos días Una de las cosas Que no es guardada Son los mandamientos de Dios Muchos no creen Se habla de mandamientos Y ni siquiera se sabe De que mandamientos Se está hablando Es más Ahorita los mandamientos Están tan olvidados Que vas a una congregación Y hablas de los mandamientos ¿Cuáles? Pero ¿Cuáles son los mandamientos? No conocen Los mandamientos de Dios Yo me pregunto Si no conocen Los mandamientos de Dios ¿Cómo están agradando A Dios entonces? Y esto es verdad Pero por eso Todas estas cosas Tienen que cambiar Te digo esto A principio de año Porque de aquí para adelante Puedes cambiar las cosas Este evangelio No es porque Alguien te ande Con una garrocha atrás Empujándote A que vivas correctamente Cuando una persona Quiere vivir Recta en frente de Dios Nadie tiene que decirle Vívelo así Nadie Pero en estos días No hay cristianos enamorados Hay puros cristianos religiosos Gente que quiere quitarse Los cargos de conciencia Por asistencia a la iglesia Pero no hay cristianos enamorados Dicen amo a Dios Pero mientras dices amo a Dios Te das la vuelta Y quebrantan los mandamientos De aquel que dices amar Un día de estos Cuando acabe con ese asunto De la perfección Voy a hablarte de algo Que te he dicho Que te iba a hablar Y luego voy a hablarte de Quítate la máscara Una serie Para quitar La máscara Exponer claramente Lo que hay dentro De tu corazón Y Dios lo va a hacer Él va a exponer Tu interior Como si hubiese estado allí Cuando lo estabas haciendo ¿Sabes por qué? Para despertarte del engaño Porque piensas que vas bien Porque piensas amar a Dios Porque confundes el amor con Dios Con ir todos los días a la congregación Con leer todos los días la Biblia Con ayunar Con orar Esas son partes O normas de una religión Por decirlo así ¿Cuál religión? Puede ser incluso bíblica Es como En estos días el matrimonio La mujer Cocina Limpia la casa Plancha Y hace todas las cosas Por su marido El hombre se va Trabaja Y regresa a la casa Se juntan por un rato Llega Ya llegué Así como frío Ah, hola ¿Qué tal te fue? De lejos Si es que Si no a veces ni siquiera se pregunta ¿Cómo te fue? Ah ¿Quieres comer? No, sí Le sirve de comer Se sientan a comer Se sientan con los niños Regañan a los niños O los OX Y luego sigue con sus cosas Al siguiente día El mismo asunto Y se repite la historia día con día La misma función Y se dicen amar uno a otro Pero no hay ni una muestra de cariño Ni de amistad Simplemente cumpliendo con las obligaciones personales Y así desafortunadamente Se ha hecho el evangelio en estos días Los hombres cumplen con sus obligaciones religiosas Pero Dios no está en el corazón Si Haces todo lo que tienes que hacer Ayunas Horas Lees la Biblia Tal vez hablas a alguien más de la Biblia Pero en cuanto a amar a Dios No ¿Por qué digo esto? Porque amar a Dios Es Es mucho más Que ir a la iglesia los domingos o los sábados Como quiera Cada quien con su religión Como vayan Es mucho más que leer la Biblia Es mucho más que ayunar Es mucho más que orar Porque todas esas cosas se pueden hacer religiosamente Pero el amor El amor no lo puedes fingir El amor de Dios mínimo no No se puede fingir Porque el hombre está acostumbrado a decirte amo Y luego dar cuchillos en la espalda O cuchilladas Pero el amor de Dios Como te estaba hablando la última vez Todo lo cree Todo lo soporta Todo lo espera Así Es muy diferente el amor de Dios El amor de los hombres Y los hombres creen que aman a Dios Pero te digo esto No para condenarte ni acusarte Sino para que despiertes y te des cuenta Y te había dejado Te había hablado de eso Por ejemplo me había quedado en el asunto Donde el amor no hace nada indebido ¿Cómo tú me puedes decir que amas a Dios Cuando haces lo que es indebido Lo que no debes de hacer Lo injusto Quebrantando mandamientos Cualquiera de ellos No robarás No adulterarás No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su carro Ni su casa Ni su bicicleta Ni nada que sea de él O sea Nada Honra a tu padre A tu madre Y todos estos mandamientos Guarda el reposo de Dios Amarás a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Toda tu mente Toda tu alma Todas tus fuerzas Ames uno a los otros Como yo los he amado En fin Todos estos Haz como quieres que te hagan Mandamientos muchos Los cuales todos juntos Únicamente enseñan Una forma de vivir A un hombre Y no es una forma de vivir Por leyes Sino que la palabra de Dios O como está escrito En el libro de Job Agarra las palabras de su boca Y mételas en tu corazón Lo cual constituye Eso significa Que cuando tú agarras Las palabras de la boca de Dios Y las metes en tu corazón Da como resultado Un cambio En la forma de vivir Una forma de vivir Completamente diferente A lo que antes se vivía Porque antes Agarrabas las bocas Las palabras de la boca del diablo Las metías en el corazón Para vivir conforme Ahora las agarras De la boca de Dios Y de las metes en el corazón Y vives Conforme a la voluntad de Dios ¿Qué dice la Biblia? El hombre bueno De los tesoros de su corazón Saca buenos frutos El hombre malo También saca lo malo De su corazón Eso como te estaba diciendo En el libro de Corintios Primera Capítulo 13 El amor No hace nada indebido Este es el tipo de amor Que te he estado hablando Pueblo Esto es parte De ser perfecto en Dios Tú no puedes ser perfecto Si no amas a Dios Porque la perfección Viene de Dios Y él es quien nos hace Por amor a nosotros En estos días La perfección no se cree Ni se busca Porque los hombres En estos días Saben y creen Porque el diablo Les ha dicho Que no puede vivir en santidad Entonces ¿Cómo me puedes decir tú Que amas a Dios? El diablo Ha metido muchas doctrinas A las congregaciones modernas Ha engañado mucha gente Son montones de gente cristiana Que se está yendo al infierno Todos Los que se quedan acá Dicen Está con Dios Dios se lo llevó Pero la forma de vivir Era sucia El diablo está engañando muchos Y la Biblia no dice mentiras Para mí la Biblia La palabra de Dios Que sale de sus meros labios Aunque lo haya dicho Pedro Juan Zacarías Moisés Pablo O quien lo haya dicho Viene de los labios de Dios Y él dice Que el amor No hace nada indebido Nada indebido Si tú amas a Dios No vas a hacer nada indebido Y yo te busqué Lo que era indebido Para que no digas Y qué tal si te lo busco de nuevo Por si no escuchaste Para que mires verdaderamente Lo que es Para que te des cuenta Que es inconveniente Ilegal O injusto Eso es indebido Injusto Ilegal O inconveniente No conviene hacerlo Es chueco O injusto El amor No hace nada Que esté torcido En pocas palabras Entonces pueblo Amas a Dios Y no me salgas Con tus religiosidades De que yo amo Mucho al Señor Si tú haces cosas indebidas Déjate de cuentos Y de una vez Pon las cartas en la mesa Y no me presumas Que lo amas Muéstrame Con tu forma de vivir Que realmente Amas a Dios ¿Sí? Ah, yo no lo voy a hacer Para mostrarte a ti Muéstraselo a Dios Entonces Muestra que crees en Él Apartándote de todo lo malo Muéstrale a Él Que le amas Rechazando la iniquidad Porque en estos días Cuando tú amas O haces iniquidad No es simplemente Un pecado cometido Es una manifestación De tu amor Cuando un hombre Quebranta los mandamientos De Dios No se queda únicamente En A Cometió un pecado Te voy a decir algo Si tú tienes tu cónyuge Tu marido O tu esposa Y tú le eres infiel Le estás dejando saber A tu cónyuge Que lo amas O que no lo amas Tú puedes decir mil palabras Con tus labios Yo te amo Pero tu acción Bien claramente deja Saber que no lo amas Cuando un mandamiento Se quebranta No es simplemente Un hecho Decir bueno pues Ya cometí Un error No Estamos hablando De que cuando un pecado Se comete Estamos mostrando Es más que nada Es más que nada Que una manifestación De a quien amas El pecado cometido Es una clara manifestación De que tú amas más Las obras del diablo Que a Dios No es simplemente No es simplemente un pecado No es Me limpio la boca Y ya No es Le pido perdón A Dios Y ya Es una clara Manifestación Dejándole saber A Dios Y al mundo A quien tú amas Tus acciones Dejan saber Quien es tu Dios Y quien sirves No es un pecado Nada más Con tus acciones Tú representas Quien es tu Señor Con tus acciones Tú rechazas A uno Y amas A otro Si tú haces justicia Amas a Dios Si tú haces injusticia Aborreces a Dios Y amas Al enemigo Al diablo Eso es pecado Te lo pongo en frente Para que te des cuenta Que tus acciones Cada vez Estás escogiendo Te explico esto Para que entiendas Que el evangelio No es un asunto Nada más de leyes El Señor Está buscando Gente Que de amor O de corazón O por amor Le sirvan No un montón De gente Que esté afanada En un grupo De ordenanzas De culto O doctrinas De hombres O incluso bíblicas Obligado A obedecerlas Él está buscando Gente Que obedezca La palabra Porque ama A Dios No gente Que obedezca La palabra Para impresionar A los hombres No gente Que obedezca La palabra Para caerle bien A los otros hombres No gente No gente Que obedezca Simplemente Porque Si no Dios Me va a castigar Dios quiere Que cada Mandamiento Obedecido Sea Porque sabes Quien es Él Y Porque Lo amas Lo obedeces Yo no te obedezco Porque tengo temor De que me castigues Yo te obedezco Porque te amo Así El evangelio Es bien diferente Dios puso El bien Y el mal Enfrente de ti Él lo puso Dios mismo Él puso El bien Y el mal La maldición Y la bendición La vida Y la muerte Y te dijo Escoge tú Pero escoge La vida Escoge el bien Ok Escoge la bendición Eso quiere decir Que el Señor Nos puso En esta tierra Y el bien Y el mal Está aquí Y cada quien Puede tragarse Lo que mejor Se le ocurra O lo que desee Comerse Pero cada uno Va a ser responsable De la decisión Que tomes O de lo que decidas Comerte Aquí yo no tengo Nada que ver Yo no puedo Meter amor En tu corazón No puedo Cómo agarrar el amor Y meterte en el corazón Cada uno Va a tener que decidir Amar O rechazar Pero es una decisión Personal El evangelio No se ha llegado A vivir como se debe Porque está basado Por un montón De reglas Y cuando los hombres Cumplen esas reglas Piensan que están viviendo Bien en frente de Dios Pero no lo aman El evangelio No es un montón De reglas El evangelio Es amor Son buenas noticias De lo que Jesucristo Hizo por ti Mostrándote Su gran amor Esto es evangelio Buenas noticias Good news Como se dice en güero ¿Por qué? Porque Cristo te ama Y Él quiere Amantes No Hacedores Que simplemente Estén pegados Como los sacerdotes Y los escribas antiguos Estudiando la palabra Pero perdiendo El verdadero significado De la misma Estudiaban Y leían Misericordia Misericordia Pero Dios les dijo Id Y escudriñad Las escrituras Ver y ve Que significa Misericordia Quiero y no sacrificio Estos días Sigue siendo Como el mismo asunto Pero el amor No hace nada indebido Otra cosa El amor No busca Lo suyo propio Te voy a preguntar Una cosa ¿Por qué sigues a Dios? ¿Te has preguntado ¿Por qué lo sigues? Contéstate A ti mismo ¿Por qué Sigues a Dios? ¿Por qué lo sigues? Y si Dios No es glorificado Lo está siguiendo Por motivos Equivocados La única forma Por la cual Deberías Te seguir a Dios Es porque lo amas Nada más Porque el amor No busca Lo suyo propio Ahí está Primera de Corintios 13 Versículo 5 No busca Lo suyo ¿Por qué Lo sigues? ¿Para que te dé Dinero? Para ser famoso Famoso cantante Cristiano O famoso Predicador Que echa demonios Y tiene mucha unción Que tus nombres Estén Que tu nombre Estén en el billboard Viene fulano De tal ¿Para eso Lo sigues? ¿Para ser famoso? ¿Por qué Lo sigues? ¿Por el poder? ¿Cómo lo iba A hacer aquel El imas? El mago ¿Cuánto quieres Para que me des Ese poder Que tienes? Le dijo a Pedro Tu dinero Parezca contigo Perezca contigo ¿Por poder? ¿Por el poder Que te da Dentro de la congregación? ¿Por eso lo sigues? Por amor Se tiene que seguir Por eso es que Mucha gente Se esfuerza Yo te voy a decir Una cosa Pueblo Bien abiertamente Si tú estás forzándote Entrar al reino A los cielos Pero no amas A Dios No lo vas A alcanzar ¿Por qué? Porque te va a pasar Lo que Pablo dijo Lo que no quiero hacer Eso hago Si Encuentro una ley Que me arrastra A hacer la iniquidad Bueno Esa ley Es la ley De la carne Los deseos carnales Te arrastran Porque existen En el corazón Si la iniquidad No existe En el corazón Tú no vas a pecar Tú no vas a quebrantar Los mandamientos De Dios Así que pueblo ¿Por qué buscas A Dios? ¿Por qué lo buscas? La otra No se irrita No guarda rencor Allí me había quedado El otro día Hablándote De este tipo de cosas No guarda rencor Como te he dicho antes El pueblo cristiano Es uno de los más rencorosos Buenos para guardar rencor Y todo esto Escondido atrás De una carita De piedad De una carita De santidad De pretender Que son buenos cristianos Cuando En el corazón Existen cosas Contrarias Puras pretensiones Por eso te digo Voy a predicar eso Y quitar la máscara Vamos a quitar La máscara Completamente Para saber Quién es quién Pero yo no te digo Estas cosas Para hacerte sentir mal El propósito es De que te des cuenta Cómo estás viviendo Y tus caminos Cambien Porque yo no puedo Forzarte a seguir a Cristo Yo no puedo forzar A nadie El Señor me dijo Tú no puedes hacer Buenos cristianos Porque al principio Predicaba el evangelio Y quería que todo mundo Se arrepintiera No fue así Me he llevado Mis grandes decepciones Y las más grandes Sabemos que el mundo Rechaza a Cristo Pero la más grande Que yo me llevé Es que los cristianos Rechazan a Cristo Ah no No lo rechazamos Cuando tú te comes El pecado Tú rechazas a Cristo Tú puedes decir Que no Tú puedes decir Lo que tú quieras Pero si te comes El pecado Le estás mostrando a él No le estás diciendo a él ¿Qué le vas a decir? Te amo Y tragándote el pecado Al mismo tiempo Que hay mucha gente Que lo hace Hay muchos Desafortunadamente Predicadores Que mientras miran Pornografía Escuchan alabanzas Que mientras cometen Adulterio Escuchan alabanzas Que mientras se emborrachan Escuchan alabanzas ¿En serio? Para mí La neta Me duele eso Pero ¿Qué puedo hacer? Cada uno toma Sus decisiones La gente se pregunta Ay pero ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hace eso? Las cosas pasan Porque el hombre Decide que pase El hombre le gusta Usar al diablo Como Como lo puedo decir Ay hermano Es que el diablo Me hizo caer Dios Cuando la Biblia Enseña Que Dios puso al diablo Bajo tus pies Él lo puso Eso quiere decir Que el diablo Ya no me puede llevar Hacer algo Hacer algo Hacer algo que yo No quiero hacer ¿Entiendes? El hombre no entiende La victoria que Dios le dio Sobre el diablo Si puede tentarme Si puede seducirme Pero al final Pero al final de cuentas Yo decido Si me dejo caer En la tentación O si me dejo seducir Nada más que el hombre La escucha La excusa perfecta Que todo el tiempo Utiliza Ay hermano Es que el diablo aquí El diablo allá No Saca el diablo De tu corazón Y entonces Vas a poder vivir En santidad Enfrente de Dios Pero no quieres Sacar el diablo De tu corazón Porque te encanta El mugrero Que este Te da de tragar Hay que poner Las cartas Sobre la mesa Cuando el Señor Dijo Que el puso Al diablo Bajo tus pies El lo puso Eso quiere decir Que este no tiene Poder sobre ti Y si tiene poder Es porque tú Se lo has dado A través De los deseos De tu carne Así que En este principio De año Lo primero que te recomiendo Es sacar al diablo De tu corazón Porque si tú no sacas Al diablo De tu corazón Tú vas a conocer Toda la Biblia Con tu mente Y vas a saber Todo lo que tienes que hacer Pero al final de cuentas Vas a hacer Lo que tu corazón Desea Porque el corazón Tiene tendencia A arrastrarte Hacia lo que desea Lo que está lleno Es lo que busca De lo que hay en él Es lo que más quiere Le das inmoralidad Y quiere más Le das mentira Quiere más Le das codicia Le das lascivia Quiere más Entre más le des Más quiere Ya no le des Así que pueblo Pueblo cristiano Arrepentidos Y convertidos Y convertidos a Dios Sacate dentro de ti Al malo Todo lo malo Rechazándolo 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 Simplemente No Vete De mí Usando la espada Y para siempre Y para siempre So ese día Que él murió Al quito el pecado Del corazón del hombre Cuando el hombre Cree en él Todos tienen un tiempo Y un día En el cual se les abre El evangelio Y escuchan Y entonces Después de ahí Son limpiados Cuando creen Claro Pero hay una cosa Después de haber sido limpiado Y aquí es donde se pone bueno Y los cristianos no están dispuestos A pagar el precio Después de haber sido limpiado El hombre Tiene la tendencia De contaminarse de nuevo Regresar al vómito Y regresar al lodo Regresar a las cosas Que antes hacía Yo no estoy hablando De irse a los bailes Y ese tipo de cosas O del alcohol Porque normalmente Esas cosas Si los dejan Por ejemplo En estos días Fíjate la religiosidad De los hombres Si tú vas a la congregación Y tomas O fumas Ellos te dicen No hermano Tiene que dejar eso Ya Ya déjelo O sea Para el alcohol Y el cigarro Te ponen un límite No puedes hacerlo más Pero para el pecado Te dejan la puerta abierta Bueno es que no vamos a poder Porque esto y lo otro Te voy a decir una cosa Cuando tú vienes a Cristo Y Él te limpia Y después de limpiado Tú te ensucias Y la iniquidad Se mete en ti La pelea Que ahora vas a tener Es mucho peor Porque es más fácil Mantener El enemigo afuera Vamos a decir Tienes una ciudad Barricada Amurallada Y estás peleando Con un enemigo Bueno Tú puedes defenderte Más fácil Cuando el enemigo Está afuera Pero cuando el enemigo Se mete Ahora sí Tienes problemas Cuando el enemigo Traspasa La ciudad amurallada Ahora tienes problemas serios El pleito Va a ser más feroz Por lo que ha pasado ahora Los cristianos modernos Confirieron a Cristo Y se dejaron contaminar Por el enemigo El enemigo Penetró sus barricadas Aportillaron vallado Y Él se metió Para adentro Pues ahora Va a estar más feroz La pelea Porque vas a tener Que sacar A la iniquidad De adentro de ti La iniquidad Jesucristo Te limpió Y te la quitó Si tú la permitiste De nuevo Si tú la toleraste Si tú te la comiste Ahora tú Vas a tener Que rechazar Toda esa iniquidad Ahora tú vas a tener Que aborrecerla Y sacarla De adentro De tu corazón Porque si el Señor Te perdona Ok Cuando tú le pides Perdón Pero te has dado cuenta Me imagino Que después de pedirle Perdón Por cierto pecado Cuando te vuelves A tomar A topar Perdón En la misma situación Siéntese ese deseo De comerte ese pecado ¿Por qué fue? Bueno Porque si el Señor Te perdonó Pero hay que sacar La iniquidad De adentro Limpiad Lo de adentro Del vaso Primero Y él dijo Limpiad Él no dijo Yo lo voy a limpiar Limpiad Vosotros Lo de adentro Del vaso Primero Entonces vienes Y pides perdón Que bien Muy bueno eso Humillarse en frente de Dios Eso es santo y agradable Le gusta Un corazón Contrito y humillado El Señor No desprecia Pero después de ahí No te has preguntado Por qué razón Después de pedir perdón Por el mismo pecado Todavía Con todo y eso Cuando te encuentras La tentación Todavía sientes deseos De tragártelo Y muchas veces Te lo tragas La única forma Que puedes sacar Esa iniquidad De ti Es No comiéndote Más Ese tipo de pecado Vas a tener que decirle No Aunque sea presente Mil veces En frente de ti Mil veces Le vas a decir que no Porque si te lo comes Lo estás alimentando Es la única forma De que la iniquidad Deja el corazón Del hombre Pero en estos días Los hombres En lugar de Ponerle un alto A la iniquidad Con todo y eso Siguen tragándose La iniquidad Y piensan Que así Van a entrar Al cielo Quieren santificarse Comiéndose el pecado Por favor No Los sacerdotes No pueden comer Pan leudado Puro pan consagrado Los sacerdotes No pueden comer Iniquidad Un sacerdote Es santidad A Jehová Dedicado 100% Al servicio De Dios Despierta Pueblo Sigue a Dios Por amor No por tradición No por leyes No por dinero No por panes No para que ya No tengas problemas No para que Vamos a decir Mi marido Se convierta O mi mujer Se convierta Por amor Por amor Me vas a decir Pero como puede una persona Que no conoce a Dios Amar a Dios Te voy a decir una cosa Cuando una persona Está cansada del pecado Cuando ya no quiere pecado Y se arrepiente De corazón Dice Ya no quiero esta iniquidad Ya no quiero el pecado El cual es el arrepentimiento Correcto De allí para adelante Las cosas Ahí es donde empieza el amor Yo lo he mirado Tanto en mi propia vida Tanto en la vida De otros Lo he mirado Que el momento en que se arrepintieron En ese momento Ellos Empezaron a decir Que no al pecado Porque se sentían limpios No querían Y si tú experimentas esto Sabes lo que estoy hablando Porque cuando primero Vienes a Dios Lo único Lo último Que quieres hacer Es quebrantar Uno de sus mandamientos Es como que No, no, no Ahorita Como cuando Jesús Se levantó De los muertos Y le dijo a Magdalena No me toques Que no subió a mi padre A menos Yo esa experiencia tuve Cuando primero me convertí Yo no quería nada Iniquidad No quería No quería tocar nada No sea que fuera a perder Aquello que sentía Pero a Dios Se le sigue por amor Por amor Y únicamente por amor El hombre puede apartarse De la iniquidad No te puedes apartar De la iniquidad Por un montón de rudimentos Ni reglas Aprende De los escribas Y de los fariseos antiguos Aprende Como ellos Seguían la Biblia En aquellos días La que tenían Al pie de la letra Pero aunque la seguían Fielmente La quebrantaban Toda ¿Por qué? Porque no amaban A Dios Y si tú no amas A Dios No lo vas a poder seguir Este evangelio Es amor Y únicamente por amor Se rechaza el pecado Únicamente por amor Se le dice No a la iniquidad Y si a Dios No al pecado Y si a Dios Por eso pueblo Que la paz De nuestro Señor Jesucristo Sea contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioséxodos.org Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos